Continuamos en Cuentas Claras. El 1 de octubre se anunció en Managua el lanzamiento de Impact Hub Nicaragua, un programa de incubación y aceleración de empresas que forma parte de una red internacional de emprendimiento e innovación. Y para conocer cuáles son los alcances de este proyecto, que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que nace en un momento de bastante incertidumbre en el país como resultado de la recesión de la economía nacional nos acompaña Denis Pavón y Marvin Chavarría. Buenas noches Marvin, Denis, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿cómo deciden lanzar este proyecto para innovadores y para emprendedores en este momento preciso del país? Bueno, de hecho este proyecto estaba planificado a partir de 2016, sin embargo el proyecto ha demorado un poco en la ejecución debido a que todavía no se había consolidado un equipo en Managua, ya que en los años anteriores el equipo regional de Impact Hub Global logró consolidar equipos tanto en El Salvador como en Honduras porque es un proyecto que contempla estos tres países, pero a partir de 2018 se logró consolidar este equipo y ante la situación que está viviendo el país, creemos que es una gran oportunidad también que viene a traer este proyecto y que viene a fomentar proyectos de desarrollo con emprendedores. ¿Qué servicios van a brindar? Es decir, hay distintas iniciativas de emprendimiento en el país, no sé realmente cómo se han adaptado a esta crisis, pero ustedes, ¿qué tipo de servicios son los que van a ofrecer? ¿Son servicios de entrenamiento? ¿Son servicios financieros? ¿De qué tipo? Bueno, este proyecto, primero va a contemplar una etapa inicial de pre-incubación e incubación de empresas en el cual va a tener asesorías técnicas, legales, financieras y vamos a contar con una serie de mentores. Entonces, por un periodo de seis meses se va a capacitar y entrenar a estos emprendedores para desarrollar sus modelos de negocio. Los tipos de emprendedores que nosotros estamos buscando son empresas que tengan de edad temprana, le llamamos nosotros, que tengan entre uno a tres años de operación. Empresas que ya existen. Empresas que ya existen. Estamos siendo flexibles que podemos tener la oportunidad de personas que tengan solamente la idea de negocio apliquen siempre y cuando ésta sea escalable. Es decir, sea una idea sólida que se pueda convertir en una empresa y generar empleos. Entonces, también la podemos considerar. Cuando decís mentores, ¿son empresarios, son emprendedores o son asesores internacionales? Son consultores que da la casualidad que estamos en ese proceso de selección. Nosotros estamos en la parte operativa, pero en la estructura van a haber especialistas en mercadeo, marketing digital, finanzas y todos los elementos que necesite un emprendedor para que la idea la llegue a madurar como tal. ¿Y cuáles son los alcances, digamos, de la convocatoria? ¿Cuántas propuestas tienen ustedes capacidad de recibir? Y finalmente, ¿cuántas seleccionan para que entren en la tubería de este proyecto? Bueno, inicialmente la convocatoria es abierta, pero nosotros tenemos dentro del programa seleccionar 60. Dentro de esos 60, pues van a entrar al programa y ahí vamos a ver su desarrollo. Esa es la etapa inicial. Sí, nosotros estamos apostando a escoger aproximadamente de 60 a 70 emprendedores, ¿verdad? Y entre estos 70, aproximadamente un mínimo de 30 empresas. Puede ser una empresa con dos personas o una empresa con una persona y otra con tres. Entonces, estamos siendo bastante flexibles en ese aspecto. También en el aspecto del tipo de industria, estamos siendo abiertos también. De hecho, estamos apostando a empresas de tecnología o a empresas de agroindustria también, ya que ese es el fuerte en economía local. Entonces, o servicios, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando esto lleva un componente de innovación e impacto, nosotros vamos a estarlas considerando. ¿Qué le da el expertise de Impact Hub Internacional? Porque esta es una red internacional. Ustedes han sido seleccionados para manejar lo que podría ser, digamos, el capítulo Nicaragua de Impact Hub. Sí, bueno, nosotros en el equipo de Managua ya tenemos una experiencia previa en proyectos internacionales, proyectos con negocios, proyectos con organizaciones de cooperación internacional o manejando empresas. Yo mismo soy un emprendedor también. Yo formé una empresa de café exportando café a Europa y desarrollando un producto innovador de café también. Y a través de la red uno pasa por un proceso de capacitación, un proceso de formación para tener todas las capacidades y manejar todo el modelo de negocio de esta organización para poder implementar con la misma calidad los programas que ejecutan en otras partes. Físicamente, a veces se asocian este tipo de proyectos con lo que se conoce como oficinas abiertas o co-working. El co-working son espacios donde la gente llega, a veces son freelancers, son trabajadores por cuenta propia, tienen su propio proyecto, comparten, desarrollan redes. ¿Este proyecto físicamente tiene una proyección, digamos, en algún centro de emprendimiento? Tenemos, tenemos ahorita, en cuanto al espacio físico, estoy diciendo, nosotros estamos valorando ahorita un local, que estamos entre tres, cuatro opciones, que ya posiblemente a finales del mes ya tenemos el local. Pero básicamente nosotros vamos a desarrollar, desde donde nos ubiquemos, vamos a desarrollar tres pilares. La comunidad, que es donde ellos van a llegar, lógicamente, a interactuar, compartir conocimientos, compartir las buenas prácticas, al igual que también las malas, para no caer sobre ellos. Los contenidos, que nosotros los vamos a desarrollar dentro del contexto de nuestro país, ¿verdad? Y lo que es la parte del networking, es decir, que ellos ya sean visibles dentro de la red de Impact Hub. Vamos a la pregunta inicial, Denis. La noticia de hoy, de esta semana, es que el Fondo Monetario Internacional ha dado una proyección de que la economía decrecerá este año menos 4%. Esto viene a confirmar otras proyecciones. ¿Cómo se puede lanzar pequeñas empresas en este contexto, en el cual, por ejemplo, el turismo es una de las industrias que está más severamente afectada, también otras partes del comercio, bueno, medios de comunicación, empresas como estas, están siendo afectadas por esta recesión? Entonces, ¿cuáles son las ventanas o las oportunidades que crees que se pueden encontrar? Bueno, es una excelente pregunta, Carlos. Y la verdad que nosotros consideramos que este proyecto es un... viene siendo un respiro, un aire de esperanza para muchas empresas, ¿verdad? que están en un periodo ahorita de reestructuración dentro de su modelo de negocio, ya que han sido afectados. Y creemos que este proyecto va a venir a desarrollar una estrategia para cambiar la chispa en cuanto al enfoque que tiene la empresa. Porque muchas cosas que pasan acá es que las empresas se enfocan a nivel local. Y a través de este programa, nosotros queremos ampliar esa visión y decir a las empresas que ellos pueden acceder a mercados globales también. A través de Impact Hub, nosotros tenemos una plataforma en la cual ellos pueden acceder a través de esta plataforma y estas conexiones a clientes potenciales dentro de la región centroamericana o en Norteamérica o en Europa. Esa es una proyección, digamos, acceso a otros mercados, a otros contactos. Pero digamos, si esto está orientado a empresas que ya existen, en este momento esas empresas que ya existen están enfrentando problemas de liquidez. Están lidiando con un sistema financiero y de las asociaciones de microfinanzas que están en contracción. ¿Cómo van a resolver ese problema? Cuando alguien llegue y te diga, yo tengo estas buenas ideas, pero lo que necesito es una inyección de capital para poder relanzarla. Bueno, en ese aspecto también el programa ha considerado la parte financiera que es una parte muy importante dentro de cualquier programa de apoyo a un emprendedor en el cual a través de este proyecto que nosotros estamos fomentando vamos a desarrollar una red de inversionistas para poder conectar esas ideas de esas empresas a potenciar inyección de capital a través de estas inversiones. Siempre y cuando estos emprendedores cumplan con los requisitos y demandas que exige el inversionista. Entonces, esta red va a ser una red regional que va a poder tener acceso a inversionistas tanto locales como en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica. Ya que nosotros estamos, cada año estamos trabajando en la creación de nuevas oficinas en diferentes ciudades. El año pasado se crearon en El Salvador y en Honduras, hace dos años en Costa Rica, Guatemala y este año en Nicaragua. ¿Cuál es el insumo del Banco Interamericano de Desarrollo en este proyecto? Los emprendedores. Ellos lo que necesitan es desarrollar, pero el emprendedor no tal porque a veces lo relacionan con pequeñas empresas, sino que esa idea la lleguen a innovar, lleguen a desarrollar. Es decir, que no esté con el pensamiento tradicional que solo el hecho de innovar el producto es posible que pueda tener mayores proyecciones. El proyecto es bastante ambicioso, ¿verdad? La idea es que a nivel regional se quiera desarrollar 120 emprendimientos que generen empleos. Entonces, esto se va a medir, ¿verdad?, a final del proyecto y después se va a hacer otra regresión en cinco años para ver cómo ha avanzado. ¿El proyecto tiene una duración total de cinco años? La capacitación son seis meses, ¿verdad?, pero se va a hacer una medición del impacto en cinco años, ¿verdad? La idea es que cada Impact Hub de cada ciudad donde se está desarrollando este proyecto haga un seguimiento a esos emprendedores para la sostenibilidad del mismo. ¿Y esto es enfocado en la ciudad de Managua o es nacional? El programa es abierto nacional. Es decir, estamos esperando recibir aplicaciones de diferentes partes, pero el espacio va a ser en Managua. En este sentido, nosotros estamos conscientes que si recibimos aplicaciones de diferentes partes del país, vamos a tener que ajustar la metodología de asistencia, ya sea presencial o virtual. Las personas que quieran aplicar, ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Es decir, que todavía no tienen una oficina física, ¿cómo pueden enviarles sus propuestas? Bueno, de momento nosotros estamos en Facebook y también estamos en la actualización de nuestra página web, que va a ser managua.impacthop.net y nos pueden buscar en Facebook como Impact Hub Managua. Ahí vamos a estar publicando toda la información alrededor de la aplicación. También tenemos algunas ofertas de consultoría y otros eventos que se están desarrollando en conjunto con otras organizaciones. Actualmente ellos pueden acceder al link de la aplicación ya para llenar los formatos directamente en la página de Facebook. La página de Facebook de Impact Hub Managua. Gracias Melvin Chaberría, Denis Pavón. Estaremos pendientes sobre la selección de estos proyectos en unos meses. Será interesante conocer la creatividad de la gente, sobre todo de los jóvenes, cómo se adaptan las empresas en una recesión económica que podría prolongarse el próximo año si no hay una solución política a la crisis nacional.